La semifinal de la Copa de Oro ha llegado y ahora entre México y Jamaica quienes se enfrentan para ver quiénes son los campeones y quiénes pasa a la final de la CONCACAF 2023. Por si no lo sabías, México había ganado los 5 partidos previos contra Jamaica en la Copa de Oro. El trigo leó por 4 a 1 en la fase de grupos en la primera edición del torneo en 1991 y 1993 lo aplastó por 6 a 1 en las semifinales del certamen de CONCACAF. En 1998, México se volvió a medir con Jamaica en las semifinales, un duelo muy igualado que ganó el conjunto azteca por 1 a 0, gracias a un gol de oro de Luis Hernández sobre el final del primer tiempo extra. Por otro lado, el equipo de Jamaica le ganó 1 a 0 a Guatemala el día de ayer en un encuentro muy decisivo, pero ahora estos equipos se enfrentan este miércoles 12 de julio y darán todo para pasar a la final. Donde puedes ver Jamaica besos México vamos a conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video. Este partido se transmitirá para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá a las 9 de la noche. Y para los países como Chile, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 10 de la noche. Y para los países como Uruguay, Brasil y Argentina a las 11 de la noche. Si te preguntas qué canales de televisión estará transmitiendo este partido, pues en el país de México lo puedes disfrutar por Canal 5, 2DN y Beats. En Estados Unidos lo puedes seguir en vivo por Univision, 2DN, 2DN.com, nuestra app y Beats. Y para Latinoamérica lo puedes ver por 2DN. No te olvides de suscribirte a este canal para estar informado de los partidos que se transmitirán de la Copa de Oro. Comenta aquí abajito a qué equipo le vas, a México o a Jamaica.